Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo capítulo de Estilo Medellín. María Camila es una mujer espectacular que nos acompaña como siempre. Se acerca una temporada muy importante y claro que estamos buscando decorar nuestra casa con el mejor estilo. Soy Diana Restrepo, comunicadora social, apasionadísima por la decoración. Porque me encanta vestir la casa, porque siempre proponemos que según la temporada o según el estado de ánimo o según lo que queramos expresar, la casa se puede vestir de colores, de energía. Hay que cubrir esos lugares favoritos y llenarlos de cosas que nos motiven. Para Navidad sí que tenemos muchas ideas porque nos gusta lo tradicional, somos de los colores rojo, verde, blanco. Sin embargo han surgido nuevas propuestas sin descartar esos elementos tradicionales como el arbolito, como el reno, como los pájaros, que nos gustan tanto y que visten nuestra casa. Por ejemplo, un buen comedor con un camino de mesa, un arreglo floral, unos individuales que le hagan juego. Bueno, en este emprendimiento somos muy pendientes de los detalles. Entonces utilizamos la estampación, sublimación en este caso, nos gusta el tache. Cada uno de estos elementos que ven acá fueron pensados uno a uno, desde la mariposa hasta el color del pájaro, hasta el color que usamos para las coronas. Entonces hicimos unos apliques de cascabeles que le da un toque muy navideño. A muchos les gusta, a otros no, hay para todos los gustos. Pero si nos gusta, como rescatamos lo tradicional, pues el cascabel es un muy buen elemento. Y lo más bonito, sobre todo, es que es producto nacional, es un emprendimiento propio. Son muchas personas las que están poniendo sus manos aquí en su trabajo. Pues muy bien, apoyar el emprendimiento local. Son muchas personas las que viven de este tipo de economía y muy bien por estas nuevas cosas que van saliendo por esta época de Navidad. A mí, por ejemplo, me encanta el plateado, porque el plateado es un color que juega con todo. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es el estilo de Diana Restrepo. Mi estilo es totalmente romántico, soy apasionada, me gusta lo tradicional, me gustan los pájaros, las flores, los colores. Y sobre todo para esta temporada, rojo, rojo todos los días, es energía, es calor, es unión familiar, es Navidad. Hoy nos visita Valeria Agudelo. Valeria, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Encantados de tenerte acá. Valeria, ¿cuál tú crees que es la clave para hacerse viral en redes sociales y darse a conocer? Yo digo que es ser una persona muy constante, entregarse mucho al público, hacer lo que mejor uno hace y ya, más que todo eso. Cuando uno ve a Valeria, uno ve que Valeria tiene un estilo bastante definido, camisetas grandes, todo ese neón, tenis, porque le gusta. ¿Cómo siempre se ha vestido así? Sí, desde pequeña yo siempre me he querido vestir así, siento que me veo bien, me siento feliz vistiéndome así y doy buena confianza cuando me he visto así. Las tendencias, ¿de dónde saca los trends para saber qué TikTok va a pegar? Pues yo miro mucho el baile, la canción, veo si conecta conmigo y ya, me aprendo el trend y de una lo hago. Valeria, ¿cómo te involucraste con las redes sociales? A ver, eso fue de un momento a otro, la verdad yo jamás pensé como, ay, me voy a pegar en redes sociales, no, yo empecé a grabar y eso salió y con eso me quedé. ¿En qué se fija cuando postea algo? ¿En los likes, en las interacciones? ¿En qué? En las interacciones y en los likes, porque yo digo, si este video pega, ya con eso me vuelvo viral en un momento. Bueno, van a estar todo el tiempo todos los influencers aquí en Estilo Medellín. ¿Cuál es Estilo? No sé, indefinido. Indefinido. Lo que sea. Bueno, Valeria, muchísimas gracias, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!